Gracias a todos por acompañarnos esta noche, bienvenidos, es un honor para nosotros estar aquí en Valleo, en el corporativo de Valleo. La asociación de arte de Francia tiene el honor de invitarnos esta noche a una nueva modalidad de la oficina de egresados, café con líderes, en donde un líder mexicano o extranjero comparte sus vivencias, sus experiencias por la actividad TEC. Nos acompaña esta noche también que vino desde Monterrey el doctor Carlos Rovero. Son placer, gracias, de nuevo, gracias por recibirnos aquí en Valleo. La modalidad de café con ellos ha tenido mucho éxito en Campus Monterrey, Campus Santa Fe y esta es la primera vez que están de México para presentarse en Francia. Tenemos el honor de tener con nosotros esta noche el ingeniero Coutinho Testa, que nos va a platicar sus experiencias, compartir sus casos de éxito. Y nuestro colega Antonio Snyder, que nos va a presentar y platicar un poco sobre todas las vivencias del ingeniero Coutinho Testa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por recibirnos otra vez, Coutinho. De hecho yo quisiera no presentarte, sino me gustaría dejarte el honor de eso, Bate. Que nos dejáramos en tres minutos, ¿quién es que te interesa un poco sobre el recorrido profesional? ¿Dónde viene? Pues hace tres minutos es mucho. Hay mucho que contar. No, no creo. Soy del Estado de México, de hecho nací en un pueblo que se llama Cuautitla, no sé si de Monterrey, soy ingresado como IMA en la generación 1988. Cada vez que repito el número me da, no sé qué, pero es la verdad. Hice una maestría en calidad y productividad también en el TEC. Estudié en el TEC Estado México desde la preparatoria, la preparatoria en la carrera y después la maestría la hice en el campus Monterrey, corazón desde el testigo. Tengo tres hijos, soy casado, vivo en Francia desde hace 10 años. No sé para eso, pasa rápido, pero son 10 años. Y he trabajado toda mi vida para la industria de automotriz. Gracias. Y bueno, viendo un poco tu CV, para con su link no se trae todo. Bueno, he visto un poco tu recorrido y demás. Comenzaste en México, luego 10 años en Francia. ¿Cómo lo has hecho? Porque no es fácil, no es fácil en realidad. Salir de México, salir de Cuauhteclán, vivir en París y en Francia 10 años. Bueno, pues equivocándome mucho. No, honestamente es una realidad. Por azar es el destino. Yo trabajé en la industria automotriz, trabajé para una compañía que se llama Nissan. En esa compañía trabajé para un señor japonés y ese señor japonés por alguna razón vino a Francia y cuando necesitó a alguien de su confianza me llamó. Y fue como me llegué a Francia. Por supuesto que parece una historia de cuento de hadas, ¿no? No es tan cuento de hadas. O sea, he trabajado desde hace muchos años en la industria automotriz, siempre en el mismo género. Siempre he trabajado para la mejora de la calidad, exceptuando este año, que estoy cambiando un poco mi color. Pero ha sido un viaje muy interesante a través de los procesos de manufactura, a través del diseño de los vehículos. Tuve la buena fortuna de un proceso de trabajo en Nissan, de ser capacitado en Japón y eso me ayudó muchísimo para definir mi carrera y la estrategia que quería seguir para desarrollar mi propia carrera. Nadie te llega con una varita mágica diciendo, esta es tu carrera, esa es tu potencia y ahí vas a llegar. Tienes que fincártelo tú mismo y tienes que luchar todos los días por alcanzarlo. Sí, porque de hecho durante el recorrido de las carreras profesionales, como tú mencionaste, es aún un mundo de formarse esa carrera profesional. Pero muchas veces también hay personas determinantes que te ayudan, que te guían. En tu caso, ¿qué quieres nombrar a una persona que te ayudó, que te haya guiado, que te haya inspirado, por decirlo así? Sería muy injusto nombrar a una persona. Bueno, o varias. Solo te lo voy a dar. Pero fíjate que tengo un especial recuerdo a mi padre. O sea, mi padre fue una persona con un liderazgo fuertísimo, una persona que siempre se destacó por tener una persona muy fuerte, un tipo que se hizo de la nada y hizo muchísimas cosas por su familia y eso es muy, muy importante. Pero también he tenido la oportunidad de tener un montón de gente alrededor mía durante muchísimos años que me han ayudado. Y me han ayudado en las cosas buenas y en las cosas malas, por supuesto. No nada más la gente que te enseña o te dice cómo es la persona que tienes que reconocer como mentor. También la gente que en algunas ocasiones te pone el pie o que en algunas ocasiones te enseña de forma diferente para que cojas la bola y tú te muevas por ti mismo. Entonces hay un montón de gente, puedo decir, que podría escribir un libro con los nombres de la gente que he conocido a lo largo de estos últimos años de trabajo que me han ayudado a hacer lo que he podido hacer hasta el momento. Y otra pregunta, también durante la carga profesional, uno muchas veces comienza haciendo lo que donde yo traje, se llama como contribuidor individual. Y no en todo lo pasa uno a tener posiciones de liderazgo. Este cambio no es fácil en realidad, porque uno pasa de estar en su blito, en su tiempo, en su máquina y de repente uno pasa a manejar gente, manejar situaciones, hacer la política, poner la visión, ejecutarla, etc. En tu caso, ¿podrías compartir cuándo sucedió esto? ¿Y cuál es tu forma de llevarlo a cabo? ¿De manera de situaciones? Fíjate que yo empecé a tener gente a mi cargo cuando tenía 26 años. Estaba trabajando en Nissan y por un proyecto que fue el proyecto de expansión de una nueva planta, yo era el que estaba ahí y de alguna forma la gente tenía que tener algunas capabilidades para hacer el trabajo. Y bueno, fue cuando empecé a manejar gente. Creo que fue un proceso durísimo, especialmente para la gente que trabajaba conmigo, porque yo tenía 25, 26 años y tenía gente que había trabajado en la misma compañía por 10 o 15 años. Entonces, ponerte al frente de un equipo de dos o tres gentes que tienen mucho más experiencia que tú, que por supuesto saben hacer el negocio mejor que tú, pero por alguna razón que alguien decidió que tú tenías ciertas cualidades que ponen, es muy difícil. Yo creo que eso me hizo realmente despertar al mundo y esforzarme. Y aparte de todo, creo que siempre he tenido una clara visión de lo que quería hacer con carrera profesional. Y desde que era muy, muy joven, cuando salía de la universidad, tenía la obsesión de no quedarme. Y no de salir al extranjero, ni siquiera lo había visualizado en ese sentido. Pero sí de no quedarme en el montón, sino tratar de hacer lo mejor que podía hacer todos los días. Y por cierto, me equivoqué un montón de veces. Lo importante es cuando te equivocas, es reconocerlo, tomarlo y no volverte a equivocar con la misma cosa. Y así se empieza a hacer una cadena y al final tienes oportunidad mejor. Así es que aprendo. Entonces, ¿cómo tú definirías tu estilo de liderazgo? Y pregunta eso porque hay diferentes estilos, ¿no? Está el ejemplo de Steve Jobs que era francamente autoritario, pero llevarlo donde está. Este es el ejemplo de gente que dirige desde atrás. Está como el un poquito más confrontacional, el un poquito más de hacer consensos. ¿Qué entiendes hasta cómo ejerces su liderazgo? Pues fíjate que es una pregunta difícil de contestar, porque verte al espejo y describirte no es siempre la mejor cualidad que he tenido. Pero yo creo que en el proceso de administración, en las cuatro etapas, cuando planeas, cuando ejecutas, cuando verificas y cuando tratas de hacer mejor a continuar, tienes que ser versátil y tienes que cambiar tu estilo de liderazgo en cada ocasión. Entonces, yo pienso que cuando estoy planeando, soy democrático un poco. Cuando estoy haciendo, voy a empezar a hacer menos democracia, pero sigue siendo democrático. Cuando hay que verificar los resultados, soy un partido placado. Porque para mí lo más importante es al final los resultados. Y tienes que lograr que los resultados se den, porque eso es lo que habla por ti y por todos. Entonces, en ese sentido, se mueve la rúcula a la autocrática. Y lo importante es guardar el sentido común. O sea, guardar el sentido común, que es el más difícil de todos los sentidos, por cierto, saber en qué momento tienes que cambiar y tienes que ser más flexible y tienes que escuchar más, etc. Y cuando tienes que ser más impositivo, cuando tienes que hacer que la gente te siga, o tienes que convencer a la gente, o tienes que jalar el carro. ¿Y estas características del líder que mencionas son innatas? ¿Se pueden desarrollar? ¿Se aprenden? Bueno, esa es una pregunta difícil. Yo creo que todas esas competencias se pueden adquirir. Y depende de la persona. Si evaluas que tus competencias de liderazgo no son las adecuadas para la circunstancia de vida que tienes, tienes que identificarlo y que es el primer paso. Y después tienes que buscar la forma de asesorarte, de leer, inclusive de preguntar, de tomar ejemplos, de hacer algo que... tratar de seguir un ejemplo y tratar de mejorar. Pero lo más importante para mi punto de vista es reconocer las habilidades. Eso no es nada fácil. Muchas veces creo que eso es lo que mata a los grandes líderes, que se pierden en el contexto del poder y no son capaces de entender lo que tienen que mejorar y empiezan a hacer cosas que no son adecuadas. Ahorita mencionaste algo bien importante que es que uno tiene que seguirse desarrollando a sí mismo. Esto no quiere decir hacer mestrías solamente, doctorados, etc., etc., sino que el día a día, que vendía incluso con YouTube, YouTube, Lucera, con libros, etc., etc. Hay muchos, muchos recursos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Alguna recomendación, libro, video, etc.? Fíjate que hay un montón de libros y a lo mejor podemos citar libros de la estrategia o del arte de la guerra o de ese tipo de cosas que son pura filosofía. Pero a veces las cosas más sencillas son las que mejor ejemplo te pueden dar. Un buen amigo mío hace dos o tres años me regaló un libro que se llama La sensación de fluidez, de Kubei. Es hoy en día mi libro preferido de el management. Es una forma de ver el management de una persona que está retirada, que trata de enseñarle con lecciones a un nuevo líder a través de lecciones de vida. Y es una experiencia leer ese libro, tiene muchísimos buenos pasajes, un montón de enseñanzas y me gustan los recomiendos. Y tal vez hablando un poco más de la industria automotriz, algo que me gusta mucho ver ahorita en México, que México está convirtiendo en nuestro otro momento de automóviles, ¿esto por qué ha sido? ¿Qué se ha hecho bien en México para que esto suceda? ¿Y qué es lo que va a seguir para adelante? Porque está México, se ha convertido y me parece en el cuarto exportador, cuando llegan un par de plantas más, ¿cuál es de la manufacturera? ¿Qué se ha hecho bien en México para que esto suceda? Bueno, hay algunas condiciones que son por obra de la geografía, vamos a decirlo, porque estamos muy cerca del mercado, que es muy importante especialmente para el mercado de los automóviles, pero existen también algunas condiciones como la productividad, como la calidad per se del trabajo que se hace en la industria automotriz, que tiene estándares comparativos con los mejores estándares de nivel mundial, como Japón, etc. Yo tuve la oportunidad de trabajar con una empresa japonesa que fabrica vehículos, en el tiempo que fabricamos esos vehículos, fuimos la primera planta de exportar vehículos a Japón, o sea que le vendíamos chiles a Clemente Yax, vamos a decirlo así, y era un gran honor que México haya sido seleccionado para poner una nueva planta para fabricar vehículos que se iban a vender en el mercado japonés, pasando todas las homologaciones, todos los aspectos legales, etc., etc., recibimos auditorías del gobierno japonés y pasamos con nota en el producto. Y hoy en Valeo puedo decir que la calidad de los productos que fabricamos en México son tan buenos como los mejores que fabricamos en el resto del mundo, y son tan buenos o mucho mejor que los de la competencia. Entonces, la calidad de la mano de obra, la calidad de la administración de los líderes mexicanos, la calidad del respeto a los sistemas de trabajo en México, es la mejor cualidad que tiene México para ser productivo y ser un benchmark en calidad. Y este tipo de competencias, que es muy particular en una industria tan difícil como la automotriz, ¿cómo tú crees que eso se pueda hacer desarrollando para otras industrias? Ahora estamos haciendo un granario espacio también, en lo que es Querétaro, pero yo pienso, y quisiera que eso también se fuera como compartiendo con un tipo de industrias que quieran llegar a México para establecerse y para crecer. Bueno, si tuviera esa respuesta, no estaría aquí seguramente, pero yo creo que la educación y la formación de los profesionales es fundamental. Creo que la labor que hacen TEC de Monterrey y otras universidades tratando de adecuar los programas educativos ad hoc la necesidad que existe en el mercado en México es un gran paso. Y creo que eso se tiene que fomentar y se tiene que reconocer al mismo tiempo. Yo creo que el primer punto es la educación, la formación, y el segundo punto es que las empresas y las condiciones del país puedan hacer que la gente invierta más en México y que tenga más ejecutivos mexicanos, porque son tan buenos como los mejores que existen en el mundo. Y regresando al tema del liderazgo, ¿en tu carrera tú cómo fomentas que la gente se desarrolle? No solamente en su puesto, evidentemente, porque en el nivel que tú tienes, también se tienen que preocupar por desarrollar los líderes del mañana. ¿Tú cómo lo haces? Bueno, es importante. Yo tengo la responsabilidad de un network, de dos networks de trabajo en la compañía. La mayor parte del tiempo para mí en la compañía no son solucionar problemas, sino es hablar con la gente. Entonces, prácticamente, diariamente, tengo que tener entrevistas con gente del network, hablar y tratar de compartir la visión de la mejora de calidad y los proyectos de la compañía y tratar de que entiendan qué es y a dónde queremos llegar. Entonces, tenemos muchos programas. Valeo tiene muchísimos métodos para identificar a la gente con alto potencial, para darles la educación complementaria necesaria para el trabajo y, además, para que la gente reconozca el career path que tiene que hacer para llegar a los puestos de liderazgo. Entonces, el primer punto es hablar con la gente. El segundo es escuchar a la gente, ¿verdad? Porque puedes hablar y es un monólogo, pero tienes que tener la habilidad o tienes que tener la paciencia de tratar de captar el mensaje que la gente te está dando para poder hacer algo y poder hacer un cambio. La gente no solamente se puede quejar, se dice su punto de vista, te dicen los hechos que están viviendo, porque ellos quieren cambiar algo. Entonces, tienes que tener la habilidad, perdón, para identificar qué es eso que ellos quieren cambiar y tratar de ponerlo en el modelo de negocio para que se den los cambios. Sabes que, de alguna forma, la compañía puede hacer que esos líderes se comprometan con la compañía y sigan con ellos hasta desarrollen toda su carrera en la compañía. Y tercer punto es que tienes que generar empatía con la gente. Eso creo que es lo más difícil para que la gente se pueda comunicar. Es que ellos puedan, de alguna forma, confiar en lo que te están diciendo va a ir a un buen final. Y que al final, ellos puedan entender que pueden confiar en ti. Eso es, yo creo, lo más difícil para lograr. Pero es muy importante generar esa empatía con la gente. Por supuesto, forzar que haya comunicación entre los networks, forzar que la gente no piense que no hay una carrera a desarrollar en la compañía. Eso es muy importante. Y en tu caso, ¿cómo identificas a estos líderes con potencial? O sea, hay 10 personas. Estas tres no las identifico por ese tipo de características. ¿Cómo los identificas? Y luego, ¿qué tipo de consejo les das para que continúen con esa? Mira, para mí hay tres características que son fundamentales en un líder. Y no están escritas en ningún lugar. Es mi apreciación. En el lugar puedo estar equivocado, pero hasta ahora lo he utilizado y me ha funcionado bien. La primera es que la forma en que tú percibes a la gente cuando se comunica contigo te genera ese gancho. Quieres seguir hablando con la gente. Poniendo a la palabra que me decía antes, generar empatía. Si vas a hablar con una persona durante 30 minutos, esa persona no es capaz de tomar tu atención por tres minutos, empiezas a bostezar e inmediatamente entiendes, bueno, a lo mejor es excelente profesional, pero sus capacidades de comunicación no son las adecuadas para generar la atención y para tener el reconocimiento. Primero, si quieres hacer algo, necesitas que alguien te escuche, pero si no eres capaz de tener esa atención, pues jamás vas a hacer escuchar. Entonces, esa capacidad de generar empatía. La segunda, que para mí es muy importante también, es que la persona sea decisiva. A lo mejor es una mala traducción del inglés, pero una persona decisiva no es la que toma las decisiones más rápido, no es la que dice sí, no, en dos segundos. Es la persona que es capaz de tomar las decisiones cuando hay que tomar las decisiones. Normalmente una decisión tomada rápidamente algunas veces genera problemas. Una decisión hay que tomarla en el momento adecuado y hay que saber cuándo hay que tomar esa decisión, sí o no, o vamos por tal lugar o en otro lugar, porque eso es lo que hace la diferencia al final. acerca de las decisiones, yo recuerdo muchas experiencias en el pasado, la decisión no se tomó a tiempo y se perdió un negocio, o la decisión se tomó demasiado apresuradamente y no se tenían todas las condiciones. Entonces, para tomar una buena decisión tienes que tener algunas características y natas, pero tienes que aprender a leer lo que pasa alrededor de tu mano. y aprender a leer lo que pasa alrededor de tuyo es interesante y tener capacidad para observar. Y al final, yo creo que la última característica que para mí es muy importante es la disciplina. Y a lo mejor por mi formación, pero la disciplina es algo muy importante. Voy a repetir algo que alguna vez alguien me dijo hace muchos años. Con un poco de disciplina se pueden lograr muchas cosas. Con disciplina se pueden lograr casi todo. Y con una disciplina total no existe nada que no se pueda lograr. Entonces, un líder tiene que tener disciplina consigo mismo y tiene que demostrar que es disciplinado. No vestirse con un uniforme y cosas así, pero tienes que entender qué es capaz de generar el resultado que te está platicando. Y eso para mí es muy importante. Esas tres características en un líder se pueden percibir inclusive en una conversación. Se pueden percibir inclusive en un intercambio de negocios. Rápidamente identificas quién sí tiene, quién no tiene y bueno, tratas de morir. Identificando esas características o esas competencias, el siguiente paso es tratar de dárselo a conocer a la gente para que ellos mismos entiendan el nivel donde están y si su carrera o el plan de carrera que tienen es llegar a hacer unos planes directivos, pues es mejor que más pronto que nunca sepan qué tiene que mejorar. Dar el feedback correcto a esa gente para que pueda mejorar pienso que es fundamental en la forma de crear líderes. y en tu caso o en el caso de valor se maneja el método de mentor por ejemplo, científica la misma potencia y luego tiene un mentor digamos oficial o hay gente que lo pide como tal. Porque he escuchado que es algo que vale la pena tener un mentor dentro de la organización e incluso un mentor afuera, externo que te ayude y que te ayude. Porque la gente está en diferentes niveles de la carrera profesional y ese punto de vista externo es bien. En este momento en la compañía no tenemos un sistema de mentoring implementado. Es algo que la gente de los recursos humanos está proponiendo para implementar pero no existe como tal. Pero nosotros tenemos un sistema un poquito diferente. Tenemos una organización matricial y en la organización matricial la gente que se encarga de tu carrera normalmente es la gente de know-how, o la gente del network. Tú tienes normalmente dos jefes en el mejor de los casos y en el caso de tú tienes un jefe jerárquico y normalmente un jefe funcional. Entonces el jefe jerárquico es el que se encarga de cumplir los objetivos y el jefe funcional es el que se encarga de crear el pack para que te puedas desarrollar. Entonces ese sistema de desarrollo de las competencias del know-how se da a través del network que es algo que está bastante desarrollado para él y arraigado. Bueno, por último antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas no sé si quisieras agregar algo más y quisieras compartir con nosotros que nos haya ocurrido tu pregunta. No, pues se te ocurrido mucho por cierto. Ha sido muy interesante la discusión. Creo que la labor que hace el TEC de Montaleg para desarrollar líderes es extremadamente importante. He tenido a lo largo de mi experiencia de trabajo o contacto con mucha gente desde muchas universidades con diferentes formaciones y creo que es un privilegio siempre trabajar con gente del TEC además que es mi alma mater pero bueno me siento muy orgulloso y los felicito por los problemas que están haciendo además que este evento me parece también muy interesante tener la oportunidad de compartir experiencias creo que es fundamental. Muchas gracias. Ahora sí, si quieren y desee preguntar a Quintín directamente. Quintín, yo compartí que soy listado en México en esas épocas entonces me conoces como mi plan. Ah, muy bien. ¿Cómo ves estas frustraciones? Porque al estar en un área de calidad tú hablaste de la disciplina entonces yo sé que en Japón tienes un montón de soldados y la disciplina es parte de la cultura pero cuando estás en otros países donde la disciplina no es parte de la cultura te enfrentas a estar en el área digamos no productiva porque la gente que produce finalmente ellos quieren hacer su mejor esfuerzo hay una parte normativa ¿Cómo les es para vencer tus frustraciones cuando ellos no siguen o no son conscientes de todo lo que tú les quieres transmitir a nivel de esos procesos de mejor que tú tienes de calidad? Mira, yo creo que la calidad no es algo que sea por donar de fe yo creo que la calidad es algo es el resultado de un proceso y al decir esto tan general quiero también decir que los managers de la compañía siempre tienen que estar convencidos con lo que hacen y si quieres realmente que esos managers te sigan necesitas hablar el lenguaje que ellos hacen y en muchos casos tienes que adecuar el lenguaje que hablan en cada región o en cada nivel de la organización para que te escuchen correctamente entonces a lo mejor la frustración no viene porque siempre hay oportunidad de mejorar es el lugar a lo que me refiero pero si hablas ¿Cómo podemos hacer que la gente se interese por mejorar la calidad en cada momento tienes que transformarlo en el lenguaje que la gente mueve si vamos a hablar del costo de la no calidad pues la gente se va a interesar inclusive en top manager porque es algo que te pega directamente al estado de resultados si lo que quieres es volver a hacer un approach muy dogmático bueno pues entonces a lo mejor en ciertos países el hablar del respeto a las reglas es lo más importante no tienes que adecuar el lenguaje la comunicación y la forma en que planteas los objetivos para que la gente los entienda y se apropie de ellos por supuesto cuando vienen los resultados puedes tener resultados buenos o puedes tener resultados malos pero lo importante es que si has hablado el lenguaje correcto la gente entiende que un resultado malo es malo para la compañía entonces tienen que entrar en el proceso que yo llamo reflexión y en el proceso de reflexión es entender qué pasó bien qué pasó mal por qué pasó mal y qué vamos a hacer la siguiente vez para que no pase mal y entonces generas un mejor un proceso para entender por qué los resultados no se dieron y tienes que entender qué tienes que hacer para que se den en el siguiente ciclo y a través de eso puedes generar lecciones aprendidas puedes generar lecciones aprendidas de management etcétera etcétera pero eso es una forma de no ciclarte cuando no tienes resultados tienes que hacer el siguiente ciclo yo quisiera preguntarte algo hablando de management cultural en materia de comunicación de ideas manejo de equipos cuáles son los desafíos o dificultades con las que te has enfrentado en tu camino en Francia me gustaría saber a ver si en comparación con tu experiencia en México hay algunas experiencias de la cultura de cada país que son importantes tomando en cuenta lo que tienes que mencionar de que hay que adaptarse a cada ley y en cada espacio cuáles son las que tú has encontrado en Francia yo tengo agradecimiento a este país que me ha dado trabajo pero empecé creo que el punto clave es el proceso de decisiones yo pienso que el proceso de decisiones o el proceso de cómo llegar a la conclusión es diferente en la educación que reciben los profesionales en este país no es bueno ni es malo es solamente diferente pero entonces lo que yo creo que funciona es tratar de llegar y evolucionar para que se tomen decisiones entonces no que se quede todo en unos grandes proyectos con una gran visión con un gran background pero que algunos de esos grandes proyectos se llevan a la realidad y eso genera un intercambio muy interesante y un cambio de la actitud de los profesionales entonces pienso que lo que mencioné antes de cómo tomar la decisión a tiempo es algo que es muy importante especialmente en este país por decirlo así que tiene grandes pensadores y grandes realizadores de muchas cosas pero que a veces la velocidad de tomar la decisión o de hacer la conclusión se dilata no en todos los casos yo creo que eso es fundamentalmente una gran diferencia contra la cultura norteamericana o la cultura de trabajo mexicana donde la gente a veces no considera todo en la planeación a veces no considera todo en las repercusiones de una decisión como se consideran aquí pero eso también enriquece o sea el hacer un buen análisis de la situación el tener un buen plan si después tienes una buena ejecución tienes un muy buen resultado entonces tienes que hacer que la gente vaya más a la inclusión más hacia la visión del resultado y menos en la planeación esa es una gran diferencia que yo he notado no sé habrá muchísimas más mi pregunta es yo pienso que fijarse metas y agarrar las metas es un proceso difícil pero yo creo que el proceso más difícil es mantener mantenerte y bueno sabemos que usted tiene ya bastante tiempo en esta posición dentro del grupo de Baleón ¿qué es la cualidad más importante que piensa usted? ¿qué es lo que lo ha ayudado a mantenerse en este puesto en un país extranjero como mexicano? digamos aunque es un grupo multicultural ¿qué es la cualidad que es distintiva que te ha ayudado a mantener en este puesto? por tanto ¿qué es la cualidad que es distintiva yo creo que los resultados o sea al final lo que habla es lo que está bottom line lo más importante es que tengas un proceso que haya llegado a los resultados no estoy orgulloso por supuesto de los resultados que hemos alcanzado en el momento porque en calidad los resultados perfectos nunca han llegado todavía pero yo pienso que mantenerte en una posición tiene mucho que ver los resultados la forma en que sepas expresar los resultados para que la gente aprecie lo que haces y tercera cosa es que te recibes un poco que no te conviertas en los tres o cuatro típicos errores que cometes cuando tienes la posibilidad de tener un puesto que es dejar de escuchar dejar de utilizar el sentido común y volverte complicado entonces cuando entras en ese proceso es bastante difícil que puedas mirarte y decir mis resultados no son suficientemente buenos y tengo que hacer algo para cambiar y yo creo que eso muy a pesar de mis resultados cada año tengo que ponerme a mencionar y decir bueno logramos esto o no logramos nada y no tengo ningún empacho en decir los resultados fueron malos porque entonces podemos entender que es lo que hay que hacer y que es lo que hay que mejorar eso yo creo que en lo personal me ha ayudado puesto caridad en una compañía automotriz creo que es importante y creo que también depende la empatía que puedas generar con tus con tus colegas de trabajo y que tengas una visión al mediano o al largo plazo solamente para trabajar para dar resultados en un semestre o en un año normalmente a lo mejor al final del semestre o del año se te acaba el 20 como decían hace unos años pero si tienes una visión de dos o tres años tienes la oportunidad de reflexionar y de ver qué es lo que estuvo bien qué es lo que estuvo mal y cómo puedes hacerlo mejor la siguiente vez y eso es decir tener un programa de al menos tres años para entender qué es lo que quieras hacer tratar de adecuar ese programa cada vez con reflexiones criticándote profundamente es lo que puede hacer que puedas mantenerte en la posición lo mejor es que te promuevan por cierto yo tengo una pregunta a lo mejor puede ser un poco más en el aspecto personal pero ¿cuál ha sido la inspiración que te ha llevado aquí en Tintesca a estar en este puesto? ¿cuál es tu inspiración durante la carrera profesional que has desarrollado? fíjate que es una pregunta muy interesante primero porque en el aspecto personal tienes que tener buenos valores tienes que tener buenas bases pero tienes que tener mucha ambición y yo creo que yo siempre he sido un poco ambicioso en el sentido de que alguna vez me propuse ser un buen ingeniero y eso ser un buen ingeniero no es algo fácil de decir y dije tengo que hacer eso como de nuevo y decir un poco terco en ese tipo de cosas y yo creo que eso me ha me ha ayudado a generar un carácter que me que puede mantener con frialdad viendo las circunstancias que que ayuda al final para entender hacia dónde tienes que ir o hacia dónde no tienes que ir pero yo creo que eso es lo que lo que a mí me ha motivado a hacerlo tratar de ser mejor y tratar de demostrar que cualquier circunstancia si tienes un poco de disciplina o digamos mucha disciplina si quieres mejorar la situación pues lo vas a hacer y suena un poco a filosofía pero es que ese es un principio básico del tema ¿crees que el tecnológico puede ser una diferencia en tu carácter y en tu formación? el tecnológico pero también la formación familiar yo creo que que el carácter de una persona tiene un montón de cosas que lo llegan a que le ayudan a hacer algo pero por supuesto la educación formal es muy importante yo tengo algo muy grabado y a lo mejor es una anécdota muy pequeñita pero el primer día que tuve mi primera clase en la prepa del TEC era las 7 de la mañana yo tenía como 15 años estaba muy joven y tenía una clase de matemáticas de 7 a 8 de la mañana de unos 10 días y viernes no me acuerdo como se llamaba el profesor con todo respeto y el primer día el profesor llegó y dijo yo voy a ser profesor de matemáticas este es el programa del año tal y tal fecha vamos a tener parciales el examen final va a ser tal fecha yo ni sabía que era parcial ni que era examen final pero yo sabía que tenía un programa por hacer y eso fue para mí un cambio dramático viviendo en una secundaria y entender que había algo planeado y que estaba todo bien marcado eso es disciplina eso es formación y eso es importante para la vida de la profesión y la educación yo quisiera preguntar usted habló de ambición y de perfección ¿cuál es el peor defecto? ¡híjole! tengo un montón de ellos en las que me dicen ¿cuál es mi peor defecto? pues aquí tengo tantos que soy un poco flojo ¿sabes? siempre lo preguntan a las entrevistas así que vamos a copiar yo creo que las cosas muy repetitivas me aburren pronto y especialmente cuando no tengo en un proceso repetitivo no tengo la capacidad de detectar algo para hacerlo diferente eso me aburre muy pronto yo creo que eso es una mala cualidad porque la perfección llega a través de la repetición y de hacerlo sin desviación es un concepto de calidad y también en el muchas veces no soy demasiado diplomático para decir lo que pienso y eso en algunas ocasiones y políticamente hablando te puede ocasionar algunos problemas he mejorado con el tiempo y he tratado de perfeccionar porque esa es mi carrera y tengo que cuidarla pero en ese sentido la comunicación es muy importante y nunca he sido muy bueno para la comunicación esos son tres pero te hacen muy claro hace rato mencionó un buen ingeniero que hizo la supervisión para usted ¿cuáles son los cuatro puntos de un buen ingeniero aparte de la disciplina? porque hablamos mucho ¿qué es? Sí, yo creo que depende de la rama y a lo mejor yo estoy un poco obsoleto porque soy de 88 entonces a lo mejor es una buena definición de ingeniero cambiado pero en mi percepción era ser técnicamente capaz o sea tener la facultad de entender por qué pasan las cosas no nada más qué es lo que pasa y eso te lo da la técnica de estudio de la ciencia y la capacidad de entender la tecnología o sea cómo utilizar esa ciencia en algo que genere algo para mí un buen ingeniero en mi tiempo era la persona que podía manejar las dos cosas y eso a lo mejor ha cambiado un poco porque la tecnología y eso ha evolucionado mucho pero eso para mí era ser un buen ingeniero yo tengo una pregunta que a lo mejor parece obvia para los ingenieros pero yo me gradué de la carrera de Derecho y mi pregunta es ¿a partir de qué momento una estructura una empresa debe considerar la calidad como una serie de pasos bien estructurada bien estructurada le pregunto eso porque yo estaba en un discurso de abogados y somos cinco entonces cada uno se dice bueno voy a trabajar de manera correcta pero uno no lo ve con pasos con hablo de un proceso el proceso de la calidad entonces ¿a partir de qué momento uno se considera eso pero realmente con pasos insisten fíjate que te voy a decir algo que a lo mejor te va a chocar hablando dicho por un director de calidad para mí la metodología el escribir todo lo que haces está muy bien pero eso no te garantiza que lo hagas y para mí lo más importante el mejor método es el que la gente hace todos los días y si tienes cinco personas perdón que hacen exactamente el mismo trabajo tienes que identificar cuándo tienes que hacer el método porque las cinco personas son una fuente de variación pero si las cinco personas hacen trabajo diferente yo creo que no escribiría lo que hacen porque estoy seguro que los temas que hacen lo hacen perfectamente entonces la escala de cuándo tienes que escribir todo lo que haces y cuándo no depende de la situación del negocio más que de una de una cuestión de moda de decir que tienes que morobar un sistema tienes que ser un conocimiento para hacer las cosas eso es lo que mi visión hace que las compañías hagan mucho más papeles o burocracia que lo que se debería hacer y fuera de la calidad ¿qué es la pasión la que te invita? híjole la comida mexicana ¿las dos? sí, sí me gusta cocinar no son muy buenos pero a eso me relajo muchísimo me gusta invertir tiempo con mis hijos es muy importante y algunas veces me gusta leer ¿sobre calidad? no alguna vez un sancho dijo que él era bueno porque él veía fútbol él veía fútbol fuera de estar entrenando y he soñado fútbol seguramente yo creo que es importante que desconectes algunas de las teorías de la filosofía de calidad en algunas ocasiones no funcionan como tal tienes que adecuarlas a la situación entonces si estás todo el día en la misma sintonía llega el momento que no eres capaz de decirme que es lo que debes cambiar es mi opinión la famosa seguida la famosa sí muy bien pues yo creo que para terminar la última pregunta ¿los sueños del niño del adolescente se cumplieron? ¿sí? ¿políticamente? no sabes que no yo espero que me guste mucho contestar tácitamente la respuesta es no hay muchísimas cosas por hacer no nada más en el ambiente de la cuestión profesional pienso que eso es solamente una parte creo que algo que tengo pendiente por hacer es el desarrollo personal y eso no es que esté satisfecho con lo que he hecho creo que mucha gente lo ha hecho mejor y lo va a hacer mejor estoy completamente seguro pero mi tarea mi siguiente tarea es cómo tengo que hacer en mi aspecto personal y creo que eso es muy importante gracias muchas gracias gracias wow